Algo en la piña llovió y otro pesado cayó Que se den cuenta que estamos cerca De bandera a la ilusión y preparando la acción Que la cordura no tiene oferta Que con instinto animal sabes, hay muchas fieras para domar Por eso mismo mueren de pie Poniendo el pecho sin preguntar Teniendo claro por qué mordes Porque ese polvo no va a olvidar A veces quieren correr Es algo muy natural Porque del miedo viven sus normas Señoras y señores Con la primera fecha de dormir fuera de la calle A jugar A jugar y para la batida Y avisamos a los jugadores Tomás y el carro De su repetición Para los que siguen Hacen los estadios de justa Jaime Con el número 4 Darío La tercera vital Alviso Marcillo Sincla ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 Miren el 27 Ese me voló, ese me voló No me manda a la gente Ese me voló ¿Sabes qué te dice? Ese me voló al rey Ese me voló al rey Ayer se le dio a la mano para una noche No me lo digo, no me lo digo Yo quiero sacar y no me lo digo Ese me lo digo ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hijo de puta! ¡Gracias! ¡Gracias!